Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Como funcionarias o funcionarios de gobierno, responsables de albergues, personal de organizaciones internacionales, sociedad civil y como autoridades educativas, es nuestra responsabilidad garantizar el derecho a la educación y considerar siempre el interés superior de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Ahora te damos algunas sugerencias de cuál puede ser tu rol en esto. La sensibilización es fundamental porque muchas veces nos encontramos con niñas, niños, adolescentes y familias migrantes que carecen de información acerca de sus derechos y de las vías de acceso a la educación. En ese sentido, acercar los números de atención e información, si lo consideras socializar los materiales de este curso, prestar un teléfono a las familias para que puedan llamar a la escuela, hablar de la importancia de continuar la educación de las niñas, niños y adolescentes, pueden ser pequeñas acciones que generen un gran impacto positivo. Algunas acciones de sensibilización que podemos llevar a cabo son brindar pláticas sobre el derecho a la educación y cómo acceder a él en los espacios donde hay concentración de población en migración en México, ferias de empleo, trámites migratorios, albergues, contar con la información impresa sobre cómo acceder a la educación en donde están las familias migrantes. Esto se puede realizar, por ejemplo, en las oficinas de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, y del Instituto Nacional de Migración, INM. Se recomienda que el material difundido sea en distintos idiomas, por ejemplo, inglés, francés y creole, en un lenguaje amigable, a fin de que llegue a la máxima audiencia posible. Difundir información en las páginas web oficiales de la Secretaría de Educación Federal y Estatales, organismos internacionales de la sociedad civil y académica. Poder usar sus redes sociales y los medios de comunicación tradicionales para llegar a todas las personas que requieran esta información. Contar con módulos de información sobre la oferta educativa en México y Estados Unidos, en particular en las secretarías de educación pública, en los consulados y en los lugares donde se encuentran las personas migrantes. Dar a conocer el directorio de las áreas de control escolar en los estados que está disponible en la página de control escolar de la SEP y monitorear constantemente que los teléfonos estén funcionando para la atención a casos. Realizar revisiones periódicas sobre el funcionamiento de los medios de contacto de las autoridades educativas donde se verifique que la información está actualizada y el funcionario o funcionaria responsable es el mismo. Que haya un adecuado funcionamiento de los teléfonos y correos disponibles para la atención a casos particulares, dudas o quejas de las familias. Si nuestro rol está ligado fuera del ámbito educativo, una buena forma de contribuir al acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración es mediante el refuerzo de la coordinación interinstitucional. Aquí, las principales acciones que podemos poner en marcha son promover la colaboración permanente entre diferentes instituciones de gobierno que trabajan en la garantía de derechos y o protección de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, y el Instituto Nacional de Migración, INM, así como de OSC, Organismos Internacionales y Academia. Identificar o mapear estrategias o iniciativas de trabajo sobre la educación a esta población que surgen en espacios de colaboración interinstitucional, como son las Mesas de Inclusión Educativa, que se han instalado en las Secretarías de Educación en Baja California, Chihuahua, Puebla y Chiapas, y el Mecanismo de COMAR, relativo a las Mesas Temáticas de Inclusión Educativa. Esto ayuda a potenciar iniciativas y evitar duplicidades. Identificar qué actores locales ya trabajan el tema educativo con niñas, niños y adolescentes en situación de migración y si su oferta está vinculada al Sistema Educativo Nacional. Muchas organizaciones y voluntarios ofrecen intervenciones educativas, pero que no están vinculadas al CEN. Aunque esto es loable, la idea es que se vinculen para que ellos recuperen su trayectoria educativa, la posibilidad de hacer una transición a la escuela o incluso obtener un certificado que pueda ser útil en Estados Unidos si es su destino final. Diseñar estrategias de sostenibilidad en la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de migración. No solo se deben proponer herramientas iniciativas. La idea es poder ver cómo son sostenibles en el tiempo, dado que hay cambios en las instituciones y en los gobiernos. Ahora ya sabemos cómo podemos contribuir desde distintos roles para el ejercicio del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Hay que poner en práctica estas estrategias. ¿Tú tienes alguna propuesta? Nos vemos pronto.